Muy buenas noches, qué bendición es poder estar juntos, qué bendición es poder ser ministrados a través de este medio y antes de comenzar me gustaría orar por los dismos y las ofrendas y quiero que leamos el capítulo 11 del libro de Eclesiastes, los versículos de 4 al 6 Dice la palabra, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra, si contempla cada nube nunca cosecha así como no puedes entender el rumbo que toma el viento ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre tampoco puedes entender cómo actúa Dios quien hace todas las cosas Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra o quizá de ambas Para mí esta palabra es sumamente importante porque hay que tener no solamente claro el principio de la siembra y la cosecha sino que hay que estar muy atentos a los tiempos tanto de sembrar como de cosechar El versículo 4 dice, el agricultor que espera el clima perfecto aplicando eso a nuestras vidas a veces estamos esperando la circunstancia perfecta el tener, el si me da señor yo voy a diezmar o voy a ofrendar pero el principio es este, sin semilla no hay cosecha por lo tanto cada que tenga oportunidad de sembrar debemos hacerlo Amén Pero hay algo que es también clave dice la palabra si contempla cada nube en otras palabras si estás elevado no vas a poder cosechar cuando siembras tienes que tener expectativa de tu cosecha tienes que en el lapso de tiempo de la cosecha o de la germinación de tu semilla tienes que estar hablando palabras de fe a esa semilla luego la palabra en el versículo 5 menciona nosotros no entendemos como Dios opera así como no entendemos como se forma el bebé en el vientre de una madre así tampoco vamos a entender las formas de Dios por lo tanto debemos sembrar temprano en la mañana y no dejar de sembrar cuando tarde en el día es lo que está mencionando la palabra porque no sabemos de donde va a provenir nuestra cosecha si de una semilla o de otra Amén entonces siempre es importante tener claro cómo funcionan las cosas de Dios pero lo más importante es nuestra fe sembrar no por obligación sembrar no por tradición sembrar con la convicción de que cada semilla que nosotros plantamos va a producir un fruto en nuestras vidas Amén vamos a orar Amado Padre queremos bendecirte y queremos darte gracias porque tú has prometido dar semilla al que siembra y también darle pan para que comas Señor gracias Señor porque cuando caminamos en tus principios y en tus preceptos no solamente que suples a nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria sino que abres las puertas y las ventanas de los cielos y derramas sobre nuestras vidas bendición hasta que sobre y abunde gracias Señor en el nombre precioso de Jesús Amén querida iglesia es tiempo de dar recordemos lo hermoso que es bendecir a otros con alegría cuando damos estamos sosteniendo la iglesia y cambiando miles de vidas en nuestro país te animamos a que siembres con gozo y generosidad porque Dios ama al dador alegre gracias que Dios te multiplique sobreabundantemente una vez más buenas noches que bendición poder compartir la palabra el tema que quiero transmitirle en esta noche le he puesto por nombre peleando para ganar peleando para ganar si de algo podemos estar seguros es que toda la vida el hombre va a tener que enfrentar retos luchas y desafíos en toda la vida como hombres y mujeres de fe vamos a tener que conquistar vamos a tener que enfrentar montañas de oposición mares de imposibilidad gigantes al acecho nuestro y nosotros tenemos que tener claro esto en nuestros corazones y en nuestras vidas en el libro de Juan en el capítulo 16 el versículo 33 la palabra de Dios dice de los labios de Jesús les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas pero anímense porque yo he vencido al mundo amén todavía no hay disponible tour a Marte o a Júpiter o a Venus porque le menciono esto porque tenemos que tener claro que mientras estemos en este mundo en esta tierra y en esta vida vamos a tener problemas y dificultades vamos a enfrentar retos y desafíos y lo tenemos que tener claro porque a veces sutilmente en nuestro corazón se despierta el anhelo de que como ya está Cristo en nuestras vidas como Dios nos ama como Dios nos amó todo va a estar bien y cuando las cosas están mal cuando las pruebas vienen entonces nos desanimamos el hombre de Dios y la mujer de Dios el creyente debe ser un hombre de fe debe ser un hombre atrevido valiente debe ser un hombre y una mujer de batalla de retos y desafíos así es la vida muchos se preguntarán entonces ¿qué hace la diferencia de ser cristiano o no? la diferencia está en que aun cuando enfrentemos los mismos problemas si no tienes a Cristo en tu corazón estás solo pero con Él no solamente que tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida no solamente que los ángeles del cielo están peleando a tu favor sino que también tienes las promesas de Dios pero que tenemos que enfrentar tenemos que batallar lo tenemos que hacer si alguna vez usted se ha preguntado ¿por qué la Biblia en el Antiguo Testamento está llena de batallas llena de retos llena de desafíos es porque Dios quiere que su pueblo esté listo para enfrentar todas las acechanzas del maligno amén retos van a venir en el área física retos van a venir en el área natural retos van a venir en el área espiritual pero nosotros vamos a pelear para ganar amén lo bueno es que como hombres y mujeres de fe estamos diseñados por Dios para batallar para conquistar amén en el libro de Lucas en el capítulo 19 versículo 10 dice la palabra porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido amén y esto es importante no solamente vino a salvarnos si ya recibimos a Cristo en nuestro corazón hemos sido rescatados hemos sido salvados pero hay otras cosas en nuestra vida que tienen que ser rescatadas y nosotros fuimos diseñados en el cielo de una manera por eso el Señor Jesús en el Padre Nuestro dice que necesitamos orar de esta manera venga a tu reino y hágase tu voluntad el reino de los cielos tiene que establecerse en nuestras vidas y en nuestras vidas el diseño del cielo tiene que cobrar nuevamente su lugar tiene que venir a ser parte de nuestras vidas amén para enfrentar una batalla efectiva para pelear para ganar lo primero que nosotros necesitamos hacer es tener claro quien es el enemigo y el área de conflicto a veces no identificamos quien es el enemigo y nos enfrascamos en batallas dentro del matrimonio nos enfrascamos en batallas dentro de la familia nos enfrascamos en batallas naturales cuando la palabra de Dios lo pone claro en primera de Corintios capítulo 9 versículo 26 dice la palabra por eso yo corro cada paso con propósito no solo doy golpes al aire que importante es tener claro quien es el enemigo la palabra de Dios dice que nuestro adversario es el diablo y él es un adversario espiritual a veces no somos efectivos en nuestras batallas en nuestros conflictos porque no entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes cuando tenemos claro entonces no vamos a discutir entre esposo y esposa por situaciones como hombres y mujeres maduros en la fe vamos a decirle mi amor esto no es normal vamos a orar y vamos a reprender este espíritu de lucha de contienda de división ¿por qué? porque debemos tener claro quien es nuestro enemigo debemos tener claro cuál es el área de conflicto en nuestras vidas no solamente cuál es el área de conflicto sino también debemos tener claro cuáles son las armas que nosotros hemos recibido en segunda de corintios capítulo 10 versículo 4 y 5 no lo vamos a leer pero la palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales no, no no tenemos que seguir un curso de defensa personal no tenemos que seguir o no son nuestras armas una pistola o un cuchillo o algo por el estilo nuestras armas son espirituales porque nuestro enemigo es espiritual tenemos claro cuál es nuestro enemigo y tenemos que tener claro también cuál es el área de conflicto en nuestras vidas cuando no identificamos esto muchas veces vamos a ser hallados como el versículo que leímos al inicio de este punto vamos a estar dando golpes al aire vamos a estar siendo ineficaces no vamos a ser efectivos en estas batallas que tenemos que enfrentar cada día y a veces nos desanimamos porque oramos o nos armamos de los mejores propósitos pero las cosas no cambian tenga claro su adversario es el diablo y anda como león rugiente buscando a quien devorar su tarea es robar matar y destruir tenga claro que el conflicto no es personal con la gente que habla de usted el enemigo está poniendo engaños en sus vidas para que hablen mal de usted su problema y su situación no es con su esposa me acuerdo claramente hace unos no sé si unos 20 años estaba recién casado 22 años y estábamos organizando un evento de jóvenes con mi esposa porque éramos pastores de jóvenes en ese tiempo y de la nada llegamos estábamos yendo a la iglesia y empezamos a discutir por algo que no tenía que ver con nosotros tenía que ver con los asuntos del evento que estábamos organizando y curiosamente fue antes de comenzar una media hora antes de comenzar el evento así es que llegué a la iglesia y estaba un poquito cargado y le pude visualizar este versículo y le dije a mi esposa mi amor esto no tiene que ver contigo ni tiene que ver conmigo esto tiene que ver con la obra que estamos haciendo y este ataque es espiritual estábamos bien entonces nos unimos y empezamos a reprender este espíritu de lucha de contienda y de división y todo por demás está decirle todo salió bien amén la única forma en la que vamos a pelear una batalla y vamos a ser efectivos es cuando identificamos nuestro enemigo amén el segundo punto importante como peleo como peleo tengo que ubicarme en el escenario correcto en el libro de romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 dice la palabra por lo tanto amados hermanos les ruego que se entreguen su cuerpo a dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a él le agrada esa es la verdadera forma de adorarlo no imiten las conductas ni las costumbres del mundo más bien dejen que dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la buena voluntad de dios la cual es buena agradable y perfecta hay tres cosas importantes en este en este texto en estos dos versículos la primera de dios la primera dice como un clamor el apóstol pablo entreguesen como un sacrificio vivo nuestro dios es el dios de los escuadrones de los ejércitos de israel de los ejércitos del cielo él es nuestro capitán él es nuestro el que nos va a dar la victoria queremos obtener victoria hermanos a veces es en vano necesitamos yo sé que necesitamos pero no es no es lo más grande a veces nos preparamos leemos libros escuchamos mensajes eso es una parte importante pero no es la más importante la más importante es que podamos fortalecernos en el señor y en el poder de su fuerza y para fortalecernos en el señor necesitamos presentarnos delante de dios como un sacrificio un sacrificio está dispuesto a la muerte un sacrificio no va a imponer sus razones ni sus formas un sacrificio va a recibir instrucciones y eso es algo que es sumamente importante Jesús sabía para que nació Jesús sabía el día y la fecha en la que iba a morir Jesús sabía todo lo que le iba a acontecer y una noche antes tiene su Getsemaní y en Getsemaní Jesús duda y le dice padre si es posible pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya eso es lo que hace un sacrificio y el apóstol Pablo está diciendo presentes en a dios quieren pelear una batalla efectiva presentes en a dios como un sacrificio no a justificarse no a darle sus razones a escuchar las razones de dios a recibir las instrucciones del cielo con la firme disposición de señor si esta es tu voluntad que se haga tu voluntad esta es la verdadera forma de agradarlo por eso dice la palabra que nos presentemos como un sacrificio vivo y santo y agradable a dios le agradamos a dios con esa actitud de rendición con esa actitud de señor no es mi voluntad es la tuya la que estoy buscando la segunda cosa importante es que la palabra de dios nos anima en este texto a no imitar las conductas ni las costumbres de este mundo a no adoptar las ideologías de este mundo las formas de este mundo el mayor problema y el obstáculo más grande que tenemos es nuestra manera de pensar y por ende nuestra forma de hacer las cosas pero todo eso tiene que cambiar porque hemos sido llamados a ser renovados en nuestra mente para que hagamos las cosas como las haría dios por eso yo no no puedo pelear en función de las ideologías o las formas de este siglo con las herramientas de este siglo cuando yo me presento como un sacrificio vivo también voy dispuesto a cambiar mi manera de pensar tengo que alinear mi vida a la palabra de dios acerca de este asunto yo voy a hacer lo que dios dice no lo que yo aprendí no lo que yo quiero no lo que yo pienso esto es efectivo en el matrimonio cuando estamos luchando por querer hacer nuestra voluntad del hombre y la mujer y cada uno tira para su lado pero escúcheme con atención en el matrimonio no estamos puestos para imponer nuestras formas estamos puestos para luchar juntos por las formas de dios por las formas del cielo estableciéndose en nuestros matrimonios hogares y familias amén entonces la palabra de dios dice cambien de manera de pensar adopten la manera de pensar del cielo esa manera de pensar que está escrita y descrita en mi palabra esa forma de pensar que va a ser revelada por el espíritu de dios a través de los textos que o versículos o promesas que encuentras en la palabra de dios y luego como tercer punto dice entonces sólo entonces aprenderás a conocer sólo entonces experimentarás conocerás la buena voluntad de dios para ti que es buena agradable y perfecta queremos experimentar la victoria queremos experimentar las buenas cosas de dios tenemos que presentarnos como un sacrificio vivo tenemos que cambiar de manera de pensar de esa manera es que luchamos de esa manera es que batallamos y peleamos para ganar no 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 se trata de una pelea ni una carrera de estar resistiendo de estar luchando persona a persona nuestro enemigo no es carnal nuestro enemigo es espiritual y tenemos que tener esa claridad amén y tercer punto importante que quiero compartirles en esta noche el quebrantamiento es el camino dios quiere que seamos transformados la palabra que leímos dice que quiere que seamos transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento para que disfrutemos la vida que él nos prometió y el quebrantamiento de nuestra alma es el camino un ejemplo perfecto de este quebrantamiento es la vida de Jacob y su transformación en Israel usted lo debe haber escuchado en otras palabras lo que significa Jacob significa su plantador engañador e Israel significa el que pelea con dios escuche en el libro de génesis en el capítulo 32 voy a leerle versículos del 22 al 28 dice la palabra y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Haboc los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a otros y a todo lo que tenía entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer cuando el hombre vio que no ganaría el combate tocó la cadera de Jacob y lo dislocó luego el hombre le dijo déjame ir ya amanece no te dejaré ir a menos que me bendigas le dijo Jacob como te llamas preguntó el hombre Jacob contestó él tu nombre será ya no será Jacob le dijo el hombre de ahora en adelante serás llamado Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido este pasaje representa el proceso que todo creyente debe pasar para ser el tipo de hombre o siervo que Dios necesita tenemos una naturaleza carnal somos hombres naturales y esa naturaleza está dada por el trasfondo de donde venimos la forma en la que crecimos las instrucciones que recibimos y eso nos hace luchadores pero en términos del mundo Dios quiere transformarnos en luchadores en términos espirituales Dios quiere cambiar esa naturaleza en nuestras vidas y es importante que nosotros lo entendamos Jacob era un hombre con todos los defectos naturales y humanos que todos nosotros tenemos como hombre natural Jacob trató de hacer las cosas a su manera de hecho le quiero decir algo importante aun cuando estaba en el vientre de su madre Jacob habló con la madre con su madre no Dios habló con su madre con la madre de Jacob y le dijo que él iba a ser el menor él iba a ser el primero ya Dios lo había dispuesto así es muy probable que Jacob tenía este sentir en su corazón pero toda la vida se pasó luchando por tratar de sobresalir y ser el primero no le importaron las formas todos sabemos que por un plato de lentejas le quitó a su hermano la primogenitura ahora cuando leemos eso pensamos que vivo Jacob y pensamos Dios estaba detrás de esto Dios no estaba aprobando lo que Jacob estaba haciendo más adelante le vemos también a Jacob robándole la bendición de su padre a su hermano Esaú suplantando a través del engaño fingiendo la voz aprovechando que su papá estaba ciego y tomó y tomó la bendición que Dios había dispuesto para él pero tomó la bendición que su padre le quería dar a Esaú Dios lo iba a hacer porque así lo estableció sin embargo los medios a través de los cuales y las formas a través de las cuales Jacob hizo las cosas no eran agradables a Dios cuando el ángel le dice a Jacob porque Dios le lleva y le pone a Jacob entre la espada y la pared cuando el ángel le dice cómo te llamas le dice Jacob suplantador engañador hombre natural acostumbrado a hacer las cosas en mi fuerzas y a mi forma y dice la palabra que el ángel le dijo ya no te llamarás más Jacob te llamarás Israel el que pelea con Dios y para mí hermanos no hay lógica en esto porque no creo que se trató de una pelea física pero es ese tipo de peleas que nosotros muchas veces nos enfrascamos con Dios tratando de explicarles nuestras razones tratando de darles nuestros argumentos porque es que tratando de hacer prevalecer y tratando de justificarnos era una una pelea de argumentos y el ángel le dice has peleado con los hombres Jacob toda la vida has peleado yo quiero decirte en esta noche a veces toda la vida nos pasamos peleando por imponer nuestras formas en nuestro hogar cuando somos niños y cuando somos jóvenes en nuestro matrimonio cuando recién nos casamos con el Señor por las formas que la palabra de Dios dice con mi líder con el pastor peleamos con todo el mundo por eso es importante lo que dice el apóstol Pablo en el libro de romanos 12 1 preséntate a Dios como un sacrificio quieres pelear para ganar anda dispuesto a morir delante de Dios preséntate como un sacrificio vivo deja que Dios te quebrante en tus formas tus formas de pensar no son las formas de pensar del cielo tienes que cambiar de manera de pensar tienes que renovar tu mente por mucho que te haya resultado efectivo las formas antiguas y naturales porque muchos adquirimos experiencias en el mundo y pensamos me van a funcionar igual no fuimos trasladados del reino de los cielos del reino de las tinieblas al reino de los cielos las formas del cielo son diferentes es mejor quebrantarnos rendirnos ver la palabra como como la constitución del reino de los cielos permitir que esa palabra no sea información en nuestra mente sino que esa palabra renueve nuestra manera de pensar cambie nuestra manera de pensar de la experiencia de Jacob él termina diciendo que luchó con Dios y con los ángeles y fue mudada su alma nuestra alma tiene que cambiar quieres pelear para ganar deja que Dios cambie tu alma deja que Dios te transforme en otra persona en una nueva persona no una persona religiosa es una persona quebrantada convencida de que es en la forma del cielo y que estamos en esta tierra para hacer la voluntad del Padre y no la nuestra amén esa es la palabra que quería compartir con ustedes en esta noche yo sé que tenemos frecuentemente luchas retos y desafíos sé que frecuentemente estamos enfrentando esas batallas y es como si diésemos golpes al aire no le pegamos a una pero es importante reconoce quién es tu adversario reconoce dónde dónde está la lucha nuestra lucha no es contra carne ni sangre las armas de nuestra milicia no son carnales la forma de pelear es ir delante de Dios presentarte delante de Él plenamente dispuesto Señor no se haga mi voluntad sino la tuya es dejar que la palabra de Dios renueve tu mente tus pensamientos tus formas y permitir como dice la palabra que el Señor te lleve a experimentar su buena voluntad agradable y perfecta que Dios te transforme en un príncipe que Dios te transforme en un vencedor en una mujer victoriosa y que vayamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo amén amado Padre queremos bendecirte en esta noche queremos darte gracias yo te doy gracias por la vida de cada persona Señor que está escuchando tu palabra tu mensaje Señor habla sus corazones levanta sus brazos levanta sus fuerzas Señor yo reprendo todo desánimo yo reprendo Señor Padre Dios todo espíritu de derrota Señor en el nombre precioso de Jesús oro que en este tiempo Señor todo aquel que está escuchando este mensaje se levanta Señor a una nueva actitud y voy y con la disposición de voy a pelear para ganar en el nombre precioso de Jesús todo espíritu de engaño de este siglo Señor yo lo quebranto en el nombre de Jesús Señor oro que las vendas de los ojos de tus hijos caen Señor y ellos se levantan se levantan Señor desde el lugar donde están caídos en el nombre de Jesús Señor y se fortalecen en ti y en el poder de tu fuerza cobran ánimo en tu palabra Señor para seguir batallando y perseverando y desde este día Señor tú nos llevas a experimentar victorias y victorias Señor en cada reto desafío prueba y dificultad en el nombre precioso de Jesús Amén que el Señor les bendiga Amén